¿Te imaginas que este video fuera falso? Sí. Este video, que parece ser la cadena nacional de un presidente, es falso. ¿Qué? Un científico tailandés creó una tecnología que ya está generando debate en el mundo. Solo con el modelado 3D de una persona, construido con fotos y un sistema que sincroniza el audio a una boca virtual, ya puedes crear un discurso que nunca existió. El fin de este científico es traer de vuelta a la vida a intelectuales muertos para llevar su mensaje a más personas en el mundo, o incluso a tu abuelita para oír su consejo. Pero lo cierto es que en manos inescrupulosas podría ser un generador de mentiras difícil de detener. ¿Debemos dejar de producir tecnologías por miedo a los daños que puedan provocar? ¿O será posible generar una tecnología antídoto para evitar los malos usos de otra? El mismo científico tailandés dice estar trabajando en ello. Pero hasta que eso no ocurra, hoy estamos obligados a dudar de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!